Un tractocamión terminó consumido por el fuego luego de volcar en el libramiento de Matehuala. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 5 en el tramo Matehuala-San Luis Potosí, donde se reportó un incidente vial, por lo que de inmediato se movilizaron los cuerpos de emergencia. Al arribar al sitio, elementos de la Guardia Nacional de Visión Carreteras localizaron un tractocamión que previamente había volcado y el cual se encontraba en llamas, por lo que solicitaron el apoyo de los bomberos de Matehuala, quienes acudieron al sitio para durante varios minutos trabajar para sofocar el siniestro. De acuerdo a información extraoficial, una falla mecánica provocó que el chofer perdiera el control de la unidad pesada, por lo que terminó volcando hasta quedar a varios metros de la carpeta asfáltica y al paso de unos segundos comenzó a incendiarse. Afortunadamente, el chofer pudo salir bajo su propio pie del tractocamión y no requirió asistencia médica, mientras que los agentes federales quedaron a cargo de la escena para resguardar la zona a la espera de la remoción de la unidad, esto mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados a la vía federal. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.